Este viernes, las asociaciones de periodistas, profesionales y sindicatos respectivamente elegirán a los candidatos que conformarán sus ternas, de las cuales el presidente de la República deberá escoger a tres nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Remitirán para la otra semana, cada sector remitirá cómo quedaron conformadas sus ternas y tienen, sí, hasta el 22, según la fecha que han programado, 22 de enero para hacer llegar a casa presencial las ternas. Se tiene previsto que las ternas sean remitidas al mandatario a más tardar la próxima semana. Desde entonces tendrá 30 días para elegir. El presidente para elegir a cualquiera de los candidatos o candidatas para asumir el cargo a partir del 23 de febrero donde ya ha finalizado las funciones de los primeros comisionados. Los candidatos han participado de eventos para dar a conocer sus propuestas. En tanto, organizaciones de la sociedad civil y tanques de pensamiento ya piden la idoneidad de quienes se conversarán en los nuevos comisionados. Nos parece que ya que tenemos una ley de acceso a la información con cerca de siete años de estar vigente y un instituto con casi seis años, ya tiene que haber una experiencia y un conocimiento de las personas que se van a elegir, conocedoras. No es para que lleguen a aprender al Instituto de Acceso a la Información Pública. Es fundamental para el sistema democrático que el Instituto de Acceso a la Información siga siendo conformado por personas que sean independientes e imparciales y con la idoneidad necesaria para desempeñar el cargo de guardianes del derecho a acceso a la información de la ciudadanía. El Instituto de Acceso a la Información Pública es presidido, según la ley que lo rique, por cinco comisionados propuestos por cinco sectores. Sin embargo, las funciones del sugerido por la empresa privada están entrampadas tras una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Se crearon de forma irregular varias cooperativas para sustituir al sector empresarial y eso provocó que se entrepusiera un amparo que todavía está pendiente de resolución en la sala de lo constitucional y que ojalá que se tenga pronto esa resolución. Esta es la segunda ocasión en la que se llevan a cabo elecciones eternas para comisionados del Instituto. En esta ocasión serán en la sala de prensa de Casa Presidencial, el auditorio del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo. Para El Noticiero, Adriana González.